Hola a todos, gracias, gracias por estar ahí, que bueno que nos acompañan, nueva vez aquí en Con Bolívar. Recordarles que estamos en YouTube y que estamos emitiendo dos versiones, una en la mañana con Bolívar y TVNCTV, que son un comentario ampliado político que hacemos en la noche. Hoy quiero abordar dos temas con ustedes, la situación del comité político del Partido de la Liberación Dominicana y el problema que afecta a Puerto Rico tras un terremoto allí. Gracias por compartir con sus amistades cada una de nuestras emisiones y gracias por compartir nuestras ideas y estar siempre con nosotros. Bien, el comité político del Partido de la Liberación Dominicana se reunió este miércoles en lo que fue su primer encuentro del 2020, pero este se realizó con ausencias significativas. No obstante acudir a la reunión 31 de sus 35 miembros, los ausentes fueron figuras de mucho peso a lo interno del partido y que, tras la crisis que sacudió la organización durante varios meses en el 2019, habían estado presentes en todos los encuentros como muestra de unidad partidaria. Los ausentes en la reunión de este miércoles fueron Reinaldo Paret Pérez, secretario general del partido y presidente del Senado, Margarita Cedeño de Fernández, vicepresidenta de la República y quien fue criticada por su accionar en la última reunión, pues se mostró sonriente con el presidente Danilo Medina y otros miembros del órgano. El motivo de los cuestionamientos que esos políticos han atacado públicamente, a su esposo Leonel Fernández, que dejó la organización en un ambiente de fuertes tensiones y mutuas acusaciones de deslealtades que aún hoy pernotan. Otro ausente en la reunión de este miércoles fue Félix Felucho Jiménez, presidente de la refinería dominicana de petróleo Refidonza y quien en diciembre pasado lanzó duras críticas contra Fernández, los miembros del comité político que lo siguieron y en contra de la organización que formó la fuerza del pueblo. Estos políticos, al igual que el embajador dominicano en Washington, José Tomás Pérez, presentaron excusas para no asistir al encuentro en el cual se analizó el panorama electoral para los comicios municipales del próximo mes de febrero próximo y las vacantes de sus secretarías que hay. Para nadie es un secreto que el Partido de la Liberación Dominicana, tras la salida de Leonel Fernández, ha constituido una aguda crisis. Esta salida dividió como en 27 pedazos al Partido de la Liberación Dominicana y por muchas reuniones y muchos llamados que se hagan, no es verdad que la cosa sigue igual. Hasta el extremo que prácticamente han aislado al penco Gonzalo Castillo y usted casi no lo ve sonando con la amplitud que lo hacía al principio. Y todo esto es fruto, precisamente, de la falta de coherencia en su lenguaje y de la falta de un concepto pragmático en lo que tiene que ver con la política que se ha diseñado, muy divorciada por cierto, de lo que en el pasado diseñó el profesor Juan Bosch y de lo que era esta logia que es el Partido de la Liberación Dominicana, ya convertido en un puñapo político, porque allí solamente coligen los que han depredado, los que han destruido y los que han cercenado a la patria como tal. Un grupo de delincuentes metidos a políticos que lo único que le interesa es el poder y el dinero que emana del poder. No le importa la situación del pueblo, no le importa la situación de salud, no le importa la situación alimenticia, no le importa el desarrollo juvenil, no le importa la educación, no le importa nada más que dinero, dinero y dinero. Ustedes han visto que incluso en las actividades donde va Gonzalo Castillo, la plana mayor de lo que fue el PLD o de lo que quedó de este harapiento saco podrido de trampas que ya es el PLD. Ustedes no ven a figuras de primer orden. Y si van a alguna reunión, prefieren mantener el silencio para no participar, porque hay una crisis a lo interno del Partido de la Liberación Dominicana. Ellos pretenden alzarse con el santo y la limosna en el mes de febrero y lo mismo en el mes de mayo. Naturalmente, para lograr esto, tendrían que contar con el voto electrónico y el aval, que de por sí ya está asegurado, de la Junta Central Electoral, que ha demostrado poca coherencia y poca responsabilidad a la hora de tomar una decisión que favorezca a la democracia y al país como tal. La situación nuestra no es nada fácil. Mayo no tiene tanta importancia como la que tiene febrero, porque en febrero se van a cocer las habas en fuego bien caliente, caliente. Lo que acontezca en el mes de febrero va a repercutir en el mes de mayo. Por lo tanto, los días que nos quedan antes de las elecciones municipales de alcaldes y regidores, lo que nos espera no es nada bueno, aunque va a haber un derroche de dinero y un derroche de poder dándole a la gente por donde más le gusta, por el estómago. Y al final vamos a llorar lágrimas de sangre. Lo que hemos visto este miércoles no es más que otro de los tantos espectáculos a que nos tiene acostumbrado el peor de los circos políticos que han surgido en la República Dominicana en los últimos años. Un show mediático donde la prensa juega su papel, donde el partido juega su papel y donde el palacio de gobierno con Danilo Medina a la cabeza está esperando simple y llanamente la hora para nueva vez darle una estocada a la patria. Bien, hablando ya de esto, vamos a tocar ahora la situación que sacude al hermano pueblo de Puerto Rico. Puerto Rico, tras un terremoto de 6.4, se recupera lentamente. El servicio eléctrico, tras el sismo de magnitud 6.4, se está también recuperando. Puerto Rico fue sacudido mientras intensifica la ayuda a los municipios del suroeste donde se concentraron los taños y hay cerca de 2.000 personas en refugio. La estatal autoridad de la energía eléctrica, AEE, informó que según los últimos datos disponibles, 700.000 abonados de la corporación pública cuentan ya con servicio. Un avance importante, aunque ya se advirtió que la situación no estará completamente estabilizada hasta el próximo fin de semana. El director ejecutivo de la energía eléctrica de Puerto Rico, José Ortiz, dijo que la recuperación avanza con más rapidez en el área metropolitana de San Juan, mientras que en el sur la marcha es más lenta. El temblor, considerado el más potente de la historia reciente de Puerto Rico, causó daños importantes en las plantas ecoeléctrica y costa sur, lo que provocó la caída de todo el sistema de generación. Un apagón que sin duda fue la consecuencia más destacada del terremoto, además de la muerte de un hombre al que aplastó un muro en su propia vivienda. El terremoto de Puerto Rico causó además daños en multitud de viviendas, varios cientos según la información aportada por los municipios del área suroeste, aunque el gobierno no ha emitido todavía una cifra oficial de los taños allí acontecidos. La mayoría de las viviendas colapsaron parcialmente al ceder las finas columnas sobre las que se levantaban, un tipo de construcción común en áreas de rentas bajas, que no resistió la magnitud del temblor del pasado martes, que siguió a otro de 5,8 el lunes, que ya había debilitado muchas de las construcciones en Puerto Rico. A pesar de los derrumbes, solo una persona murió oficialmente a causa del suceso y no hay datos de herido, al menos tampoco de gravedad. Es lamentable lo que ha pasado en Puerto Rico. El gobierno central de los Estados Unidos, en la persona de su excelencia Donald Trump, ha tomado carta en el asunto. Está muy pendiente en FEMA y en otras instituciones gubernamentales de la Unión Americana ante lo que está aconteciendo en Puerto Rico. Miles de personas oran por Puerto Rico, otras están haciendo trabajos para ir en auxilio del pueblo puertorriqueño. Está en una temporada sísmica, según han dicho los encargados y los técnicos de la situación. Nosotros también oramos por Puerto Rico y esperamos que todo se restablezca y que el Señor finalmente le dé un respiro a esta isla que tanto ha sufrido en los últimos meses y por la cual nosotros también clamamos una plegaria al Todopoderoso porque conocemos y amamos a la Isla del Encanto. Gracias. No se olviden de compartir estas emisiones y sobre todo compartir la emisión de la noche con cada uno de sus amistades y permitirnos seguir informando para que no le cuenten. Hasta entonces.